Choferes que pertenecen a la Federación de los Trabajadores del Transporte Público Sibao Central, FECITRAPU, realizaron este martes un carreteo para concientizar a los conductores y a la vez rechazar los precios incontrolables de los combustibles. Tú sabes que los altos costos de combustibles ya han llevado el transporte de colasio. Es de una iniciativa que estamos tomando para controlar y ver si el gobierno hace una revisión de estos altos costos de los combustibles. Y además llamar la conciencia a los choferes de Nago y Villarriba por la alta velocidad que anda, nosotros vinimos en apoyo a que la ciudadanía le coja la placa en caso de que anden con imprudencia nueva vez, para dar un aporte a la población en ese sentido también. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.